¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya hoy comenzamos un poquito tempara, ¿no? Acá son recién la una, chicos, así que voy a estarlos esperando para ver quiénes son las primeras personas que se van a estar conectando. De verdad que todos estos días han estado conectándose bastantes personas, así que se los agradezco un montonazo, un montón. Jairo, ¿cómo estás? Saludos, eres la primera persona en llegar a la transmisión, así que muchísimas gracias. Recuerda compartir la transmisión y darle like, chicos. Recuerden que vamos a empezar cuando tengamos unas 100 compartidas, como siempre. O sea, como siempre empezamos así. Ya saben que tienen que compartir ahí la transmisión, súper chévere. Saludos desde Guatemala. Hoy sí vine temprano. Ah, hoy sí, o sea, hoy sí. Me tenés que decir más bien de qué región eres. Empezamos la tarde de Free Fire, chicos. Saludos, Eric de Venezuela. Pronto nos vemos por allá. Pronto, pronto, pronto nos vemos por allá. Hola, Fabián, ¿cómo están, chicos? Recuerden, chicos, compartir la transmisión y dejar el like y decirme de qué región son para poder comenzar con esa. Porque ahorita estoy en la región sur, pero no sé de qué lugar soy. Sí, ahora soy Targaryen. Parece, parece que me he rapado, chicos, pero no, no me he rapado. Es que está pintado de blanco. Muy buena, la verdad. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Parece muy buena la casa de los dragones. O sea, se está poniendo cada vez mejor. Lo único mal es que ya en la próxima van a estar como que ya habrán pasado varios años y ya no las vamos a ver las dos. Pero está muy buena, la verdad. Ya saben, chicos, las personas que estén llegando, compartan, compartan la transmisión y denle like para que podamos llegar. Somos 1.710 y hemos crecido bastante, chicos. Hemos crecido un montón y, bueno, vamos a esperar a llegar a los 1.800 para el 23. Yo creo que vamos a llegar súper rápido. Emerson, hola, saludos. Gatito Rung Rung, gracias por tu like, mi corazón hermoso. Díganme de qué región soy. ¿De qué región son, chicos? Para ver en cuál voy a ingresar primero. Cuando lleguemos a los 100 compartidos, obvio. Mientras tanto voy a quedarme chismoseando acá con ustedes. Emerson, creo que sí los saludé a todos. A Cristian, gracias a las personas que se están empezando a unir, chicos. Muchísimas gracias. Si se escucha mal, si se escucha bajo, si no se escucha, avísenme, ¿ok? Avísenme para poder arreglarlo ahí súper rápido antes de que empecemos. Gracias, Martín, por tu like. Vale, de Estados Unidos. Entonces, mientras llegamos a los compartidos, chicos, me voy a cambiar a la región de Estados Unidos, ¿ok? Voy a dejar de compartirlo un segundo a la pantalla para poder ingresar en la otra cuenta. Porque ingresé a la región sur. O sea, era como la que estaba abierta. Por eso es que estaba ahí en esa región. Pero ahí lo voy a cambiar. Eric, gracias por tu like, mi corazón. Oye, no, me voy a los cabellos largos, chicos. Jairo, gracias por tu like también. Voy a cerrar acá. Y voy a entrar a la sur. Vamos a entrar a la de Estados Unidos, chicos. Vayan diciéndome quiénes van a ingresar de primero, ¿ok? O sea, ustedes me dicen para que ingresemos. Cristian, gracias por tu like, mi corazoncito. Me han dicho hoy, me han dicho el día de ayer. Tú tienes muchos corazones. Chicos, todos son mis corazones. No se me pongan así, güey, que me duele. Me duele. Me duele en el alma. Vale, chicos, ya estoy en la región de Estados Unidos. Así que vamos a comenzar, ya saben. Voy a ir esperando a que se conecten más personas para que podamos jugar todos. Fabián, gracias por tu like, mi corazón. Y para que vayan compartiendo. O sea, les voy a dar el chance y para que compartan. Ahí les voy a dar su chance y para que vayan compartiendo. Y a ver si llegamos a los 1800. Yo creo que sí. Yo creo que sí llegamos. Creo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Creo que sí llegamos súper rápido. Porque cuando era ayer o antir, éramos 1500 y algo. Y ahora somos ya casi, bueno, los 1700. Emerson, ¿qué tal? Primero vamos a llegar a los 100 compartidos. Y de ahí recién voy a colocar el código de equipo para que puedan ingresar. Así que vayan compartiendo en los grupos. Y de ahí empezamos, ¿ok, chicos? Así como siempre. Ustedes saben la dinámica de todo esto. Ustedes saben cómo nos estamos manejando. Voy a ver si les ayudo. Marcelo, gracias por tu like, mi corazón. Voy ahí, este... A ver, yo creo que también me puedo invitar. Creo que también me puedo invitar, a ver. Creo que no. Nicolás, gracias por seguir la página. Gracias por formar parte de la familia. Y entendí un corazón de acá para ti. Acá, acá hay puro amor, acá hay puro amor. Acá lo que rueda y sobra es el amor. Así que ya saben, chicos. Ya me cansé. Ustedes muy bien, cuéntenme cómo han estado. Chicos, si no hay gente de Estados Unidos que comparta las yalas que sean de sur y vayan a compartir, me cambio de región, ¿ah? Me cambio, me cambio. Y todo lo que hiciste conmigo. Porque quiero acá... A ver, déjeme ver si puedo compartir. Nicolás, gracias por tu like, mi corazón. Dale, amor, existe. Hoy vamos a estar unas dos horas, creo yo, chicos. Así que vamos a aprovechar el máximo que podamos para poder hacer las transmisiones, ¿ok? Hoy tenemos que por lo menos ser 50 personas más. O sea, hoy tenemos que ser 50 personas más. Porque el sábado, el sábado le vamos a dar con todo bastante. Así que ya saben que los voy a esperar el sábado, chicos. Así que activen sus notificaciones, háganme el favor. Porque si no activan sus notificaciones, ahí como que se la pierden. Y después, después ahí es donde me dicen algo a mí. Igual voy a estar leyendo sus comentarios, chicos. Bueno, ahorita estoy medio leyendo sus comentarios. Desde acá como puedo. Pero ahí los estoy viendo. Ahí les subí un video el día de ayer en Instagram. Así que pueden ir a verlo y dejar ahí un poquito de su amor. Ahí, o sea, ahí lo pueden dejar. Es totalmente gratis. Y vamos a ver qué más, qué más, qué más. Les estuve respondiendo a algunas personas por el Messenger, chicos. Así que estén pendientes que les he respondido a todos los que pude. Creo que les respondía casi todo. Creo que al 70% les respondí. Para que después no digan que no les respondo a los mensajes. Tienen que aprovecharme que ahorita puedo responder todo. Bueno, casi todo. Casi todo. Perdónenme. Me he colocado mal. Casi todo. Tienen que aprovechar que casi todo les respondo. A ver. Vamos a verles acá. No, lo que pasa... Hola, Alfredo. ¿Cómo está, Olis? Lo que pasa, chicos, es que... Estoy con un capturador de video. Y el capturador de video no me permite escucharlo. O sea, no puedo yo colocarme en mis auriculares y escucharlo. Entonces tengo que configurarlo. Porque antes estaba con una aplicación que se llamaba Let's View. Pero ahora no me lo permite en mi computadora. Entonces no sé si es por el Windows o no sé. Alfredo, sí, estamos en la región de Estados Unidos. Pero vamos a comenzar cuando tengamos 100 compartidos. O sea, cuando tengamos 100 compartidos, ahí empezamos. Pero en esta región que está acá, manjar.p, esta es la región de Estados Unidos, chicos. O sea, el nombre que tengo acá, región de Estados Unidos. Ese es. Pero hoy como me conecté un poquitín temprano, bueno, hay menos personas. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo nos desenvolvemos acá. Debería transmitir más tarde. No sé qué onda conmigo. Bien, Fabián. Gracias a Dios. Todo bien, todo chévere. He estado tratando de organizarme. Tengo un montón de actividades por hacer que no las he hecho. Ayer me acosté como a la una de la mañana haciendo una actividad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Son cosas que tengo que hacer. No, ahorita no llevamos ningún compartido en realidad. No sé por qué la gente no ha compartido, pero ahorita no llevamos ningún compartido. ¿Ok? Es como yo te la... Llevamos 12 reacciones, pero ningún compartido. Cabra, hola, ¿cómo estás? Oye, cabra. Oye, cabra. La cabra, la cabra. Gracias, Ronnie. Creo que es Ronnie. ¿Qué se llama? Por tu like, mi corazón. Así, Ronnie. Gracias, Ronnie, por tu like. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, madre. Voy a ver si les ayudo a compartir, porque ajá, soy buena gente. Así como que vamos a ayudarlos. Lo que no quiero es que se cierren mi cuenta. No sé si al cambiar se va a cerrar mi cuenta, que es lo que no quiero. No, 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 no. No quiero que se cierren mi cuenta. Gracias a Cabra, Alfredo, Fabián, Renato y a Cristian por darle corazón ahí a la transmisión. Tengo que irlo viendo así porque no. Vale, ya hay. Jairo, gracias. Gracias por compartir corazón. Para que podamos empezar. Porque si no, no somos lo que somos. Madre, gracias por compartir la transmisión. Ahí los está ayudando a... ¿Los está ayudando para que comencemos? Está compartiendo en todo, en todo, en todo. En todo compartir. Llevamos 23 compartidos, chicos. Llevamos 23, así que está bien. Está chévere. Todavía nos faltan unos 70. Después no dije. Pon modo incógnito en Google para que entras a tu cuenta principal y puedas compartir. Oh, vale. Pero sería trampa yo misma compartir. Sería trampa en realidad. Buscando la salida. Sí, pero sí puedo colocar modo incógnito. Solamente que voy a tener que... Que a ver, que ingresar porque ingresa sin la clave. Así que... Vamos a ver. Es que yo sabía. Es que yo sabía. Es que yo sabía. Porque yo, por acordarme de mis claves, soy... Un artista. Me siento la propia hacker cuando estoy... Cuando estoy tratando de adivinar mi clave. Como que... Vamos a ver si entra. Vamos a ver. Creo que sí. Creo que sí. No. Vale. No sé cuál es mi clave. Ya me fui. De la fiesta. Hola. Hoy sí voy a jugar... Vale, Ronnie. Está bien. Ahorita estoy en la región de Estados Unidos, chicos. Estados Unidos. Les dije que íbamos a empezar cuando llevemos 100 compartidos. Nos faltan todavía 65. Así que vayan compartiendo. Esta casi se altera. No le da plajera. Ahí yo creo que ustedes pueden ver los compartidos. Hola, Sabrino, Graciama, Carlos, Sabino, Olis, Oliguris. Cuando no leo bien sus nombres es porque la pantalla... O sea, he dividido la pantalla en dos y me aparece como que súper chiquitito ahí la cuestión. Entonces, es por eso que a veces se me complica más saludarlos así. Vale, ya les dije en qué región estaba. ¿Qué más me van a preguntar, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más, pues? Ay, gracias, Roberto. Qué bonito son mis almuerzos. Hola, Roberto Pablo, Roberto Gamarra, Gatito Runrun. Ya entré a esta humanidad que jugar. Vale, Gatito Runrun, pero tenemos que llegar a las 100 compartidas, corazón. Nos faltan 65 todavía. Nos faltan un montón para llegar a las 100. Vale, chicos, lo que quieren jugar, recuerden compartir la transmisión y dar su like porque la idea es que también podamos crecer por estos lados. Así que ayúdenme ahí a que podamos crecer y seamos más. Sí, Rony, no hay ningún problema. Dime solamente la región que eres y comparte la transmisión ahí para que podamos darle. ¿A mis 100 grupos? No, comparto a mis 100 grupos. Yo creo que no puedes compartir a los 100 grupos porque... Porque, o sea, si compartes así como que muy rápido, como que se ponen medio pesados de que estás compartiendo muy rápido y se ponen a estarte bloqueando y toda esa cuestión. Que no puede ser. Que no puede ser. De verdad que no. Gracias, Rinder, por tu like, mi corazón. Ya me canse. No voy a aceptar, gente, chicos, hasta que lleguemos a los compartidos. Cuando lleguemos a los compartidos, acepto gente. Empiezo a aceptar. No sé si Gérald está ahí en el grupo. No sé si Gérald está viendo la transmisión. No lo sé porque no es querido. Jairo, gracias por compartir, corazón. Ya llevamos 50 compartidos, chicos. Nos faltan solo la Mitanguis. Y con la Mitanguis, Empisanguiris. Acá yo hablando en otros idiomas, chicos. Y ustedes me conocen. Yo hablo muchos idiomas. Muchos acentos. Pensé que me iba a responder a la Instagram y sí lo hice. Sí, sí respondo, chicos. Eso sí, en Instagram sí me cuesta más responder porque ahí sí tengo... Ay, o sea, no sé. Tendré unos 500 mensajes ahí y es como que... Como que más fastidioso porque responder 500 mensajes me pueden hasta dañar la cuenta. Uno como a 20 grupos de Free Fire. Uno solo la mitad. Qué bueno. Como unos 20... Como a 20 grupos de... Ay, gracias, Jairo. Sí, llevamos 53 compartidos, chicos. Ya nos faltan menos. Ya nos faltan menos. Así que ayuden a los chicos a compartir la transmisión. Sí, en verdad el amor existe. Más bien, cuéntame también esos días. Vamos a sacar el tema del día de hoy, chicos. ¿Qué tema quieren hablar? ¿Qué tema quieren tocar? ¿Qué tema quieren llorar? Porque ustedes a veces me lloran como unas cosas. Como que la novia no lo quiere. Como que la novia lo dejó. Como que no me baño los días de hoy. Entonces, ustedes díganme. Ay, gatito ronron. No te preocupes. Te puedes volver a meter. Hay, chicos, cuentas de grupos donde es para compartir stream. Así que métanse en esos grupos. Y bueno, indiferentemente a mí y a otras personas que puedan ayudar a compartir. Yo no tengo novia. ¿Por qué no tienes novia? Dibujos de la infancia. Dibujos de la infancia. A ver, yo la verdad no tengo mucha habilidad para los dibujos. O sea, es como que algo por ahí. Más o menos. No es que sepa demasiado. He regalado uno que otros dibujos. Pero son contados. La verdad son contadísimos. Yo igual no tengo. ¿Cómo que no tienes cámara? ¿Cómo que no tienes? No, chicos. Ustedes se meten en la página de stream, juegos de Free Fire y todo eso. Y ahí sí, normal. Tú puedes compartir cuantas veces quieras. O sea, a la gente que esté ahí. Obvio. Y no te hacen problema. Bueno, Speedy, gracias por darle like a la transmisión. Bueno, chicos. Todavía nos faltan por compartir. Así que si es por mí, me voy a quedar hablando con ustedes hasta que se aburran y digan ya vamos a compartir para jugar. Así de humilde, así de claras son las cosas. Igual no cabras. ¿Cómo no vas a tener? ¿Cómo no vas a tener? Oye. Speedy, gracias por compartir la transmisión, corazón. Llevamos 70 compartidos, chicos. Ya nada más faltan 30 y empezamos. Mientras que yo juego con el cabello, el cabello que no tengo. Yo creo que el tema de hoy va a ser tienes novia. Yo creo que la mayoría de los chicos no tienen novia. No puede ser. ¿Te puedo agregar a mi lista de amigos y jugamos? Sí, Giovanni, claro que sí. Solamente que queremos llegar a los 100 compartidos. Así que, chicos, siguen compartiendo la transmisión. Y díganme de qué región son. Porque a veces me dicen que quieren jugar, pero estamos en la región de Estados Unidos. Y obviamente ahí no van a poder jugar porque, ajá, o sea, tienen que ser de la misma región. Speedy tiene tres novia. Oye. Y yo con aquí, 400 un diamante. Y les diré que ni siquiera sé por qué tengo esos 400 un diamante porque acá no he comprado nada. Mi esposa, mi novio y mi prima. Oye, que sinvergüenza. Te pasa. Que sinvergüenza. Gracias, Rancel Velázquez por compartir la transmisión. Gracias, Maribel, por compartir también. Oigan, o sea, no. ¿Cuántas novias han tenido en su vida? Todos somos de Latam. Gracias, Rancel, por tu like, mi corazón. Vale, chicos, llegamos a los 100 compartidos. Igual sigan compartiendo. Ahí la transmisión. Ya saben, para pasarnos a la cuenta de Sur, vamos a llegar a los 200 compartidos. O sea, si hay gente de Sur, ya lo comparten. Y cuando lleguemos, ahí me vuelvo a cambiar. Les voy a compartir el código. Ahí está el código, chicos. Creo que lo pueden ver. Y van a ir ingresando. Joani, gracias por compartir mi corazón. Y ahí van ingresando. Ahí me voy a colocar un poquito más pequeña para que ustedes lo puedan ver. Pero ya, cuando estemos completos, ahí vamos a empezar la partida. O sea, ahí tenemos tres espacios todavía. Tres espacios para que ingresen. Todos somos de Latam. Ya ingresó Gatito. Gatito Rurrum. Vale, estamos bien porque es de nivel bajo. O sea, por favor. Por favor. Ahorita entra uno heroico, nos ponen con puro heroico. Vale, chicos. Ya ingresó uno. Faltan otros. Otros, otros, otros dos. Otros dos y empezamos. Como manjar PE. Pero igual ahí pueden ingresar con el código de la partida. Vamos a ver. Tres, uno, cero, dos. Nueve, tres. Ese es el código de la sala de ahorita, chicos. De la de ahorita. Ya nos queda un espacio más para que ingrese alguien. Uno, uno, un inguis. Un inguis, un inguis, un inguis. De la región de Estados Unidos, chicos. Recuerden, región de Estados Unidos. No se me vaya a confundir, ¿oyó? No, entró un heroico. No se ve bien el código. Ahí, ahí lo copié. Ahí copié el código. Ya valimos. Sí, en realidad ya valimos. Pero seguro la pasa, no sé. Seguro. Seguro inguis la pasa. No sé. Vamos a ver qué sucede. Ah, vale. Estamos completo. Estamos completo. Estamos completo. Así que vamos a... A ver qué onda. A ver si la ganamos. Gatito Rung 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 dice, ya valimos. Irwin, gracias por tu like, corazón. Qué hombre de poca fe, gatito. Hombre de poca fe, la verdad. Ahorita la ganamos. Luis Zambrano, gracias por compartir la transmisión, mi corazón. Gracias por compartir la transmisión, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Luis Zambrano, gracias por tu like. Vamos a ver. Vamos a ver con quién nos va a colocar. Por lo menos que sea un poquito más equitativo. Y que nos pongan con gente que también es de nivel bajo. Porque si no... Porque si no, no vale. Y valimos. Oigan, miren con quiénes nos han colocado. No se pasen. O sea, miren los rangos que tienen. Valimos un 8 a la izquierda. Miren esos rangos. No se pasen. ¿Por qué hacen eso? No se pasen. O sea, ya siento que... Mira, no he ni siquiera jugado y ya me van a bajar. Eso es lo que siento. Literalmente. No se vale. ¿En serio que se mamó Garena? Se lo juro que... Se lo juro que sí. O sea, ¿cómo nos van a colocar con esos rangos, güey? Me duele saber que vamos a perder. Me duele. Güey. O sea, mira. Si les di... Si les di ahí... Me parece raro. Vale. Hemos bajado uno. Hemos bajado a dos. No sé cómo. Pero hemos bajado a dos. Ok. Esto está súper raro. Esto está súper hiper mega raro. Que hayamos bajado a... O sea, que bajáramos a dos. Oye, me he sorprendido porque nos han metido con gente que... Que chico, por favor. O sea... ¿Ves? Me bajó de uno solo, güey. No. Ay, vente. Me bajó de uno solo. Irving, gracias por compartir la transmisión. Fabián, avísame más bien si vas a jugar. Avísame más bien si vas a jugar para agregarte. Oye, mi equipo no me recupera, güey. Vente, vente, gatito. Ahí viene, 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 viene. No, no te dejes. Aléjate, aléjate. No puede ser. No puede ser. Oiga, me siento estafada. Tengo solamente una cuenta de Estados Unidos y una cuenta de Sur, chicos. O sea, tengo una y una de cada una. Sí, que la silla se mueve. Ay, no. No, no, no. O sea, nos han metido con pura gente que se pasa. O sea, siento que nos están jugando una broma la gente de Garena. Les juro que sí. Vamos, chicos. Sí podemos. Son unos X. Unos nulos. Uy. Güey. Güey. Güey, no. No, güey. Ya fuimos. No, güey. Ya fuimos. Ya fuimos. ¿Me agregas en la de Estados Unidos? Sí, Luis. Ahorita cuando se acabe esta partida, las personas que tengan menos kills, sales y ahí puedes ingresar tú sin ningún tipo de problema. Más bien me van avisando, ¿ok? Para yo tenerlos en consideración. Fabián, ¿tú eres cuál? Recuérdame, siempre recuérdame sus nombres, chicos, porque hasta que yo me los aprenda de acá a un año. Porque mi mente es bien payasa. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar una escopeta. Vamos a ver si puedo hacer algún tipo de milagro con esta gente. Porque me suena a trampa. Me suena que, ajá. Es que, oiga, o sea, ¿cómo nos van a meter con esa gente? Que no se pasen. Ni siquiera no tienen compasión. Güey. No, güey. Salte. Güey, nos van a bajar. Nos van a bajar, güey. No, güey. No. Ah, Raiden, ahorita te agrego. No puede... Chicos, es que miren, eso es trampa. Miren, miren. O sea, nosotros somos estos que están acá. O sea, niveles súper bajitos. Si miren con quién nos meten, o sea, eso a mí no me parece justo. Y nunca puedo... ¿Por qué, Ronnie? Dime de qué región eres y cuál es el nombre de tu jugador. Pero yo creo que sí he jugado contigo, Ronnie, ¿eh? O sea, es mentiroso. Aunque no creo que ganemos esta partida. Porque, ajá, ya saben que nos están echando una pena. Que nadie. Chicos, las personas que están llegando, recuerden dejar su like y de compartir la transmisión para que podamos llegar a los 1800. Nos quedan tres días para poder llegar, así que vamos a darle. Vale, acá debe haber gente. Acá debería haber gente. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey, me tengo que curar! ¡Wey, me tengo que curar! Vamos a bajarlo una vez, por si acaso. Vale, no lo veo. No lo veo. No sé por qué siento que nos van a bajar igual. O sea, tengo el leve presentimiento de que sí nos van a bajar. Así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Vale, ya bajamos a uno por lo menos. ¡Uy, la ganamos! O sea, o sea, sí la ganamos. No lo puedo creer. Gurroni, yo sí jugo contigo, no seas mentiroso. Pero aquel día no pude jugar. Vale, ahorita, ahorita la voy a compartir. Va a entrar Gurroni y va a entrar Raiden. Ellos dos van a ingresar. Para que sepan, para que estén pendientes. Va a entrar Gurroni. Pero tienes que estar... O sea, cuando tú veas que se está a punto de acabar la transmisión, la partida, tienes que estar atento para yo colocar el código. Mujer de poca fe. Me aplicaron la mía, güey. ¡Wey, no! ¡No! ¡No! No puede ser, no puede ser. ¡No! ¡Chicos, gánenla! Vale, va a entrar el primero Gurroni con Raiden. Y en la próxima ingresas tú, Luis. ¿Te parece? Pero recuerden, chicos, compartir la transmisión. Recuerden compartir la transmisión, ¿ah? No sean tramposos. O sean vivos. O sean vivos. ¡Vivos! ¡Dale, amigo! ¡Tú puedes! Oye, la van a ganar. Creo que la van a ganar. Ojalá que la ganen, por favor. Te están dando, güey. Te están dando y no te estás dando cuenta. Oye, ¿cómo te van a dar de esa forma y no te das cuenta que te están dando? ¡Cúrense! Vale, yo creo que sí. Yo dejo el código. Yo les voy a escribir el código, chicos. Les voy a escribir el código. Oigan, hemos ganado. Hemos ganado. O sea, estoy sorprendida. Estoy sorprendida. Vamos bien. Estoy sumamente sorprendida. Me voy a llevar esto. Hola. Este... Vamos a bailar. Baila morena, macarena. No. Vale. Luis, pero igual está atento, ¿ah? Igual está atento. Porque casi... O sea, a veces... Ocurre... De que no están pendientes para ingresar. Y lo que hacemos es que ingresa otra persona. Vale. Esta gente... Esta gente me llega. No, güey. No te vayas solo. No se vayas solo, compadre. No se vayas solo, mi compadre. No se vayas solo, mi compis. Vale, pero ese estaba ahí... Como que no estaba haciendo nada. Así que, ajá. Ese no nos importa tanto. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con esta gente. Vale. Compi, falta uno. Compadre, falta uno solo. Vale, le hemos ganado. Estoy sorprendida. Soy... ¡Hola, papá! ¡Ay, el pana Rabbit! Oye, no era por nada, pero si se me había pasado que eras el pana Rabbit. Tanto tiempo ha desaparecido. No, pero ahorita va a entrar... Va a entrar Reyden. Y el otro es Gurroni. Ellos dos. Y en la próxima ingresas tú, Luis. Y ingresa Jairon. ¡Ay, el pana Rabbit! ¡Hola! Yo a veces me acuerdo de ustedes. Es por su nombre de juego, chicos. Pero qué chévere que estén otra vez. Voy a curarme una vez. No sé si ir para allá sea muy buena idea. No me parece buena idea, la verdad. Siento que me van a dar. ¡Uy, güey! ¡No! ¡No! ¡Uy, no! ¡No! ¡Oye! Nos agarraron por todos lados. ¡Cabra! A ver, dime el nombre de tu jugador. Dime el nombre de tu jugador. Es la única forma que trate de acordarme. No, se lo bajaron, chicos. Estuvimos a punto de ganar. Nos metieron una estrategia. ¡Hola, 12! Ahorita estamos jugando en la región de Estados Unidos. Pero también tenemos región de Sudamérica. Así que... Normalmente jugamos a los dos. Vale, el que tuvo más kills fue el gatito Rurru. Así que las otras personas las voy a sacar un rato. Chicos, las voy a sacar un rato. Y ya este vamos para que ingrese Gurroni y Raiden. Así que estén atentos. Les voy a compartir el código. 3, 2, 90, 113. Ese es el código, chicos. No, Steven, lo siento, perdóname. Pero vamos a ingresar con los chicos que estaban esperando primero. Que es Gurroni y el otro. 12. Lo que pasa es que es la única cuenta que tengo. Si tuvieses dos cuentas, normal te la prestarías sin ningún problema. Ah, Plaga. Sí, de Plaga. De ti también me acuerdo. Como les digo, me acuerdo de su nombre. Más que todo es por el nombre de su jugador. O sea, por ahí me voy acordando. Chicos, ahí está. Ay, Tyro. Este, Fabián. ¿Y dónde está Ronnie? Chicos, ahí les puse el código. Clinton, gracias por tu like, mi corazón. Ahí les puse el código. Ay, ¿dónde está ahora? Cuando lleguemos a los 200 compartidos, chicos, me paso a la región de sur. 90, 103. Ese es el código, chicos. Gracias a lo que le están dando like a la transmisión. Que fueron Anthony. Hola, gracias. A 12 y a Leonel. Muchísimas gracias, chicos, por su like, por su corazón y todo eso. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a Reye y a Ronnie. Good Ronnie. Good Ronnie. Alexandra, ahorita estamos en la región de Estados Unidos, pero cuando lleguemos a 200 compartidos, nos vamos a pasar a la región de Sudamérica. Porque tenemos los dos. Luis. ¿Qué? Vale, chicos, ¿puede ingresar alguien más? Porque Luis, este... Ah, no, no, no. Es Good Ronnie. Good Ronnie. Ingresa, Ronnie. Ingresa. Antes de que te ganen. Sanduña. Y Dolores. Ingresa, Ronnie. Porque creo que no te tengo agregado. No, no te tengo agregado. No te tengo agregado. Gracias, Damián, por tu like, mi corazón. Muchísimas gracias. Ya me canse. Lo que pasa es que Gatito Rurrun está en computadora. Por eso es que nos colocan con esa gente que juega. Osmi, ¿cómo estás? Osmi, ahí llegó... Ahí llegó Osmi, mi sugar. Gracias por tu 500 estrellitas, Osmi. Muchísimas gracias, mi corazón hermoso. Tenemos que hacer un... Un baile para Osmi. Osmi fue el que se comprometió, chicos, a donar 10.000 estrellas el día 23. El día de mi cumpleaños. Así que vamos a ver. Ahí te estuvieron nombrando un rato. Diciéndote que seguro estabas ahorrando o algo así. No sé qué cuestión. No sé qué cuestión. Sí, Steven. Porque no entró Ronnie nunca. Ronnie nunca entró. Entonces, ya el que ingrese, ya sea Steven, sea Osmi... Ahí pueden ingresar, chicos. ¿Me puedo unir otra vez? Jairo, vamos a ver. Si no se une nadie en el próximo minuto, te unes otra vez, Jairo. Sin ningún problema, mi corazón. Vale, se unió con Ronnie. Por fin. Por el que no diga que no pudimos jugar con él. Chicos, ya saben. Cuando el que haga menos kills, salen dos personas e ingresan dos personas nuevas. Pero déjenme en los comentarios así seguidito. Para que vayan, este... Para que puedan jugar en la próxima. Normalmente cada partido está durando unos 8 minutos, 10 minutos. Algo así está durando. ¿Qué tal lo que ha de hacerlo conmigo? Así que vamos a darle, vamos a darle. Antonio, yo lo que hago es compartir el código para que puedan ingresar mediante el código. Y con el código J puedan ingresar. Sí, chicos, sí jugamos. Recuerden compartir, porfa, la transmisión. Se les agradecería un montonazo para que pudiésemos llegar a los 1800. Tenemos tres días para llegar a los 1800. Así que vamos a darle con todo. Vale, martes, miércoles, jueves, viernes. Vale, esta gente está por acá. En realidad está por acá. Güey. No, güey. No, güey, no. No, güey. Pero es que me bajan con una. No quiero, así no quiero. Tan rápido o no. Se pasa. Es como que yo salgo y de una me bajan. O sea, no. No, güey. No hagan eso. No hagan eso que me duele. Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a poner a campear ahorita. La misma escuadra. ¿Cómo que nos tocó en la misma escuadra, güey? O sea, mira qué maleados. Qué maleados. O sea, el Garena se volvió loco. ¿Qué onda? Oigan, se pasan. Tumbaron a Ronnie. Tumbaron a Ronnie, güey. No, güey. Colóquense en la vista para poderlos ayudar. No, güey. Ya valimos. Ya valimos. No, güey. Ya valimos. Sí, ya me acabo de dar cuenta de eso. Es región de Estados Unidos. Chicos, nos están poniendo con puros gran maestros nivel 400. No, o sea, no me vengas pues. No se pasen. O sea, Garena es bien descarado. Mira, miren eso. O sea, miren eso. O sea, miren eso, chicos. Nos están colocando con puros gran maestros. Ya se lo bajaron. Ya se lo bajaron. No, ¿cómo se lo van a bajar así? Ay, se lo bajaron, güey. Se lo bajaron, pobrecito. Descansen para su cuerpito ahí. No, güey. Ya no quiero jugar. No quiero jugar, güey. No quiero. Así no quiero. Así no quiero. Güey, ayuda. Ayuda, güey. No. Es el gato. Sí, yo sé que es el gato de Run Run. Es por el gatito. Con chale. O sea, nos están sacando por la vida. Quiere bailar la noche entera. Es por el gatito Run Run que nos están dando, pero es una pela. Pero o sea, el gatito Run Run en realidad juega bien, ¿eh? Soy de ambos, chicos. Steven. Tengo región de Estados Unidos, la región Sudamérica. De esas dos tengo. No, güey. Me van a bajar. Casi me bajan. Casi me bajan. No puedo. Así no puedo. Así no puedo. Ese rango es muy alto para mí. Ese rango es muy alto. No, vale. Se lo bajó. Se lo bajó. Se lo bajó. Ese quién es. Creo que es gatito. Ah, Raiden. Es Raiden. Raiden, tú puedes. Raiden, tú puedes. Por lo menos que ganemos una. Por lo menos que ganemos una. Vale, Raiden. No. Hola, Francisco. ¿Cómo estás, corazón? Vale, la ganamos. La ganamos. La ganamos. La ganamos. Porque estaba reirendándole y en duro. O sea, me voy a equipar porque igual si la perdemos va a ser como que la última partida. Y me voy a ir a la cuestión esta de... La parte de arriba. Ahí me voy a ir. Ahí está Gurroni burlándose de mí. Gracias por la burla. Se siente el amor y el cariño. Vamos a... Me voy a ir arriba. No sé por qué me estoy yendo arriba. Si me van a bajar rapidísimo y no me van a poder rescatar. Pero ajá. Vale. Ahí está abajo. Vale. No, no voy. No voy. No, wey. Los que quedamos quedamos arriba. No te pases. No te pases. Y de paso sin... Sin... Y de paso sin... ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser, wey! O sea, lo peor era que... Que la pudimos haber ganado, pero los chicos se regalaron así como que... Ajá. No, la zona me fue. De aquí. Raiden. Chicos, ya. Estén atentos. Para que ingresen. Gatito Rung 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 y Ronnie quedan expulsados. Queda Ray Day. Y el código que está ahí. 34, 54, 13. Ahí está el código, chicos, de la sala. Creo que iba a ingresar alguien más. No sé quién más iba a ingresar. Chicos, avísenme, avísenme, por favor. Chicos, ahí está el código. Yo sé que hay unos minutos así de retraso con lo que yo digo y a lo que ustedes se les coloca ahí. Pero ya pueden ingresar. Ahí está el código. Le dije que estuviesen súper atentos. Ya si no ingresa nadie, puede ingresar otra persona que ya haya estado. No hay ningún problema. Vilches, pero ahí está. Ahí está el código. Ingresen, ingresen, ingresen. Ahí que es como tienen que ingresar. Ansigo, testigo. Ingresen, chicos. Antonio, ¿qué pasó? ¿Por qué triste? ¿Por qué triste? Ya, chicos, pueden ingresar los que quieran. Vamos a ver, porque acá estaba Gurroni diciendo. ¿Qué quiere ingresar? Lo voy a ingresar. Y voy a dejar que otra persona más pueda entrar. Jairo, si quieres ingresar, también lo puedes hacer. Ahí está el código, chicos. Ya se lo compartí. Ahí está el código arriba. Y se los compartí por acá también. Tienen 34, 50, 4, 3. Ese es el código. 34, 50, 4, 3. Ahí está el código, chicos. Para que puedas ingresar, Anthony. Y... Vale, chicos. Les voy a dar dos minutos más a ver si ingresan o si no. Voy a comenzar con los chicos que tenemos acá. ¿Por qué? Mango, no acuerdo. Gatito está jugando. Gatito se fue. Gatito dijo, chao. No quiero saber más de usted. Vale, ahí estamos los cuatro. Chicos, avísenme con anticipación si voy a ingresar a alguien más. Porque si no, normal sigo jugando con ellos. O si son de otra región. O qué onda. Y ahí yo veo que hago qué. Porque la idea es que podamos jugar todos. Y ya tú sabes quién soy yo. Vamos a ver con qué gente nos metieron esta vez. Vale, esto es más considerado. Por eso es que a veces no sé si jugar con computadora. Porque te meten con pura gente que... Oye, que... O sea... No sé. Un gran maestro 800 casi. Y uno como que... Ajá. No te pases. No te pases. Vale, acá no está nadie. Yo estoy siguiendo a Raiden. Porque yo cuando juego en equipo... O sea, me gusta estar en equipo en realidad. Porque hay gente que se pasa. Hay gente que se pasa. Güey. Tengo que correr. Tengo que... Estaban todos ahí. Estaban todos ahí. Lo siento. No podía hacer mucho. Como yo te lo... Como yo te lo... Ah... Era Gucho Prada. Avísame, Antonio. Si fuiste esto de él que ingresaste. Vamos a colocar acá que... Que mi pantalla... No sé qué onda. Mi pantalla a veces está bien. A veces está mal. A veces está como le da la gana. O sea, mi pantalla puede estar todo menos bien. Gracias, chicos. A los que están dejando su reacción. Ah, sí soy. Ya dije... ¿Será que es? ¿Será que no es? Estaba como que medio en duda. Acá, obviamente, soy hombre en el juego. Pero como saben que soy yo, me lanzan ahí corazones. Y besitos. Vámonos juntos, chicos. Vámonos juntos. Yo no los puedo escuchar. Pero ellos creo que sí me pueden escuchar. Así que... Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Ok. No, güey. Ya lo vi. No, güey. No, güey. No. Eso ha sido una jugada bien bruta de mi parte. Bien, bien bruta. Mala jugada de mi parte. Yo creo que nos van a volver a ganar. Lo siento mucho. De verdad que hoy no es el día. Yo me voy a ir solamente con mi tonzon y mi honguito y mis cosas. Y ahí ya. Es como que ajá. Me voy para allá. El pueblo unido jamás ser. Perdón, 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 chicos. Estoy tratando para no llorar. Hay que reír para no llorar. Gracias, Juan Pablo, por tu like, mi corazón. Raiden está abajo. Él cree que no lo vi. Lo que no sé es que sí lo vi. Vale. Ahí lo cerró. Así que lo voy a dejar ahí nomás. Oigan, ¿qué están? ¿Qué me dan? Oigan. Vale. Oigan, me tenía nerviosa ya. Tenía nerviosa ya me llega. Hola, Alex. ¿Cómo estás, mi corazón? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentan de sus vidas? Vale. Vale, voy a cubrirme. Gracias. Y me voy a ir por allá. Creo que me voy por ahí. Sí, acá está. Acá está bien. Tengo a Raiden que, bueno, sí sabe jugar. Vale, ¿dónde está? Casi me baja, güey. Casi me baja. Estuve a punto de irme. Estuve a punto de irme, güey. Uy, me salví. Alex, sí, jugamos. ¿De qué región eres? Acuérdame. Ahorita estamos en la región de Estados Unidos. Chicos, chiquitos, hermosos, preciosos. Ahorita estamos en la de Estados Unidos. Ven, ven, güey. Ven, pues. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 güey. Ah, era para darme algo. Gracias. Era para darme algo y yo le estaba golpeando porque pensé que estaba peleando nomás. Así somos las mujeres, chicos. Nunca entendemos. O entendemos mal. Acá puedo ver para allá y puedo ver para acá, o sea. Puedo ver si sale por acá o puedo ver si sale por allá. Oye, se lo está llevando. Oye, no. Mira, me veo medio transparente acá. Este color nos favorece para jugar. Vamos a ver. Hola, Eder. Vale, chicos. Cuando lleguemos a los 200 compartidos, ahí me voy a pasar a la región sur. Así que compartan ahí la transmisión y me cambio. Vale, es que sí, pues, soy medio tarada porque obviamente mi pantalla es una pantalla verde. O sea, ahorita tengo pantalla en azul. Y obviamente como esto es azul, se va a ver así. ¿Cómo que ya quiero ganar, Eder? ¿Cómo que ya quiero ganar? ¿Quieres ganar? Ahora sí. Este lo voy a ganar, chicos. Este lo voy a ganar. Eder, ¿qué región eras tú? Sur, ¿no? Creo. Si no me equivoco. Si no me confundo. Quiero una fama. Vale, me voy a poner a campear porque de verdad que estoy cansada de estar este... Que me bajen tan rápido. Mira, aquel Raiden se está yendo por allá. Vale, que ya se bajó uno. No puedo ser cobarde, chicos. Tengo que salir. Eder, juego esta partida y entro en la de Sur. No, güey. Ve entrando a la de Sur. Voy a darle la oportunidad a la gente de Sur a pesar de que no compartieron la transmisión. Ahorita métete una vez y ya ganamos esta partida. Pero te estoy diciendo. No, cabra. Para el amor no hay edad. Ay, sí. Sí, sí. Voy a ganar contigo, Eder. Voy a ganar contigo. Está bien, está bien. Voy a... Voy a, este, chicos, cambiar la región porque ya jugué una hora acá. Así que voy a jugar ahora en la otra región. Gracias, chicos, a la región de Estados Unidos. Eh, ya saben que igual vamos a estar transmitiendo todos los días. Vamos a irnos... Recuerden que ahora vamos a estar en la Sur, chicos. Región Sur. Así que, Eder, ya va ingresando, por favor. No, para el amor no hay edad, chicos. Para el amor no hay edad. Obviamente que sea mayor de edad, por favor. No me malinterpreten. Ahí les voy a compartir el código de equipo. Vale. Te invito yo, Shadow. Shadow. Dame para yo invitarte. Ese es el código de equipo, chicos. Recuerden que estamos en la región Sur. Shadow, salte de tu equipo para poder invitar. Vamos a invitar a Lio. Que ya no nos habla mucho, pero ajá. Vamos a invitarlo. Vamos a invitar. Shadow. Salte. Salte. Vamos a poner acá, güey. Ya está Nessa. No sé quién es Nessa. No sé quién es el que está acá. Ahí está Shadow. Y nos faltaría solamente una personita más, chicos. Una personita más. Avísenme si hay alguien más que va a ingresar. A ver. Es 3355-159. Ese es el código de la región Sur, chicos. Acá está arriba igual, por si ustedes lo quieren ver. Ese es el código para ingresar. Vamos a colocar una más pequeñita acá. Baby, baby, ya está tú me vas a volcar. Ahí está el código, chiquitos. No disponible. Me has choteado. Leon, me has choteado. Te odio. Vamos a ver. Fabri. No, no tengo más nadie conectado. Voy a tener que depurar gente porque no está conectada. O sea, no me sirve que no estén conectados, chicos. Aunque los voy a dejar porque para cuando seamos los 5.000 seguidores necesito invitar a todo el mundo posible para que pueda participar. De nada, Fabián. Más bien activen sus notificaciones, chicos, que igual mañana vamos a seguir transmitiendo. Vamos a jugar una de clasificatoria porque creo que no hay nadie de Sur. Así que le vamos a dar de una vez. Y a este ahí, si hay alguien, me avisa. Muy bien el viaje. Muy, muy bien, la verdad. No, nada que agradecer, Ronnie. Más bien, gracias a ustedes. El día de mañana seguimos jugando, chicos, ya saben. Igual compartan la transmisión. Díganle a sus amigos que se unan a la página. Que pronto vamos a estar regalando unos pases Elite, ¿ok? Acá sí puedo ser yo. Vamos a ver con quién está. Oye, puros heroicos. Pero no está tan mal porque la mayoría de los míos también es heroico. Así que, ok, vamos a darle. Vamos. No sé si irme con esa, no. Ahí está Shadow. No sé qué hace Shadow. Oye, Eder, según tú y yo vamos a ganar. Así que no me mientas. No me mientas, corazón. No se regalen, no se regalen, no se regalen. No se regalen. Claro que sí, Ronnie. No, no te preocupes. Yo creo que más manco que yo no puede haber. No como yo. Yo también soy medio manco, pero los hago reír. Me voy a curar porque me han dado. Vale. Estoy nerviosa porque solo quedamos dos. Y creo que Shadow no está tomando en serio esto. Está callado. Oye, voy a ir para allá porque se lo voy a comer. Vale, buena. Ah, no. Este no era Shadow. Este era Jesus. Soy Steven. Hola. Sí, ¿de qué región eres, Steven? Joshua. Si eres de la región sur, porque en esa es la región que estamos ahorita. En la sur. Estamos en la región suranguis. Quiere bailar la noche entera. Ah, Joshua. No. Ya para la de... Para la de Estados Unidos el día de mañana. Así que activen sus notificaciones. Acabamos de salir recién de la de Estados Unidos. O sea, recién, recién acabamos de salir. Esta es la primera partida que estamos jugando en la de sur. Así que, chicos, activen sus notificaciones para que puedan jugar mañana. Uy, me voy a ir para allá porque, ajá, acá no veo a nadie. ¿Qué? No. Me bajaron. Güey. No. Sí, yo creo que sí la ganamos. Yo creo que sí. Creo que sí, Miss. Buscando una salida. Yo creo que vamos a jugar unas tres partidas más, chicos. Así que, si todavía quieres jugar, si todavía seré en la región sur, avísenos. Y ahí esté yo los integro. Sin ningún problema. Voy a ver si mañana les transmito un poquito más tarde para que se puedan conectar. Porque ahorita no están muy conectados, que digamos. Vale, le hemos perdido, güey. ¿Cómo que buen trabajo si estamos perdiendo? Oye, Eder, ¿estás jugando? Oye, te voy a golpear. Me dices para ganar y no estás jugando, güey. No me engañes. A mí no me gusta que me engañe, ¿ok? Vale, Shadow. Vale. No veo a nadie. ¡No, güey! Estaban ahí escondidos. ¡Pinches güeyes! ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Si yo estaba ahí súper tranquila, pasando, sin molestar a nadie. O sea, ni siquiera estábamos en modo defensa. Yo voy a ver a Shadow porque él fue el que dijo que le íbamos a ganar. Así que vamos a ver qué habilidades muestra. A ver si no nos está engañando. Brian, gracias por tu like, mi corazoncito hermoso. Muchísimas gracias. De esos dolores, lo pasen. Vamos a ver Shadow que ha estado practicando. Me dijo que andaba dándole duro. ¿Qué te di? Yeah. Quisiera hacer como tú, sin sentimientos. Un amistoso, Gil, chido. ¿Por qué eres así? Cuando mejoren los PVP, chicos, les voy a dar PVP a todo. Para que vean mis habilidades. Pero así, así como ahorita estoy medio manca. No, chicos. No, no sean malos. No se pasen conmigo. No soy muy buena ahorita. Lo único es que los hago reír. Pero ahí vamos. Se me había olvidado que acá sí tengo evolutiva. Así que me voy a ir. Estoy pensando en irme a campear nomás. En irme a campear como la propia... Bájalo, bájalo. No, we... No. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Vamos a ver si nos bajamos a esto. No sé ni en dónde están. Bueno. No, pero... Ay. Vilche, ¿eres de la región sur? Avísame si eres del sur, porfa. Vale. Oye, que se los está bajando todos. Jesus, se los está bajando todos, ¿ah? Y yo pensé que era el que nos iba a sacar de esto. Pero estuve equivocada. No, Jesus. Buena. Oiga. Eso estuvo... Buena. Sí. Y eso es lo que necesito en mi vida. En realidad. Eso es lo que necesito, chicos. Eso. A ver, voy a... Gracias, Cristian. Sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos pasarla, chicos. Me voy a comprar una pared. Por si acaso. Pero me voy a ir con Jesus. Porque Jesus es la que está sacando ahí... Las habilidades. Me dejé engañar por Eder. Me dejé engañar totalmente. Aunque acá no hay nadie, al parecer. No, güey. Sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay... Sí hay gente. Sí hay gente ahí. Sí hay gente, güey. Vamos a marcarlo ya a mi equipo. Para que sepa que ahí hay uno. Güey, me van a dar. Oye, qué parada. Gracias, Fabián. Qué parada. Me he entregado a ellos. Ahí está Shadow. Vamos, Shadow. Tú dijiste que nos ibas a hacer ganar las partidas. ¿Qué onda? ¿Por qué no nos estás haciendo ganar? ¿Por qué no nos estás haciendo ganar, Shadow? No. Eder, voy a tener una conversación seria contigo, ¿ah? No puede ser. No puede ser. No vamos a perder. No voy a permitir que perdamos. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Perdón, chicos, es una broma. Por favor, no se lo tomen a pecho. Me voy a ir para allá. Gracias, Daniel, por tu like. Esto viene por acá. Güey. Me bajé a uno. No. Me bajé a uno para nada. Para nada. Para que me bajaran a mí. Oigan, Shadow está jugando bien mal. Yo creo que Shadow va a salir, ¿ah? Ah, le está ganando Jesus. Jesus, Jesus. Está ganando a Jesus, Jesus. Mira, Jesus se los baja a todos. Vaya, vaya. ¿Será que la hace? Vale, está allá, está allá. No puede ser. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. No. Una vez desperté ojo de la cama. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ganó Jesus. Diez. O sea, se bajó a diez, Jesus. Está buena la cosa, está buena la cosa. Shadow, qué vergüenza. Debería darte vergüenza. Ahí está el código, chicos, para que puedan ingresar. No sé por qué se salió Jesus. Deberías quedarte. Ahí está el código de equipo, chicos. No sé, Diego. Oye, Chao. Eder, ¿dónde estás, Eder? Tú estabas hablando ahí en los comentarios. ¿Dónde estás? Ahora, ¿dónde, Carrizo, estás? Josué David, gracias por tu like, mi corazón hermoso. Vamos a escribirle. Ahí está José. Vamos a decirle qué pasó el Shadow. ¿Qué le escribí? Las excusas, las excusas. Vamos a ver. Chicos, normalmente... Normalmente estoy transmitiendo de entre la una, empezando la transmisión desde la una o a las dos de la tarde. O sea, más o menos en ese rango está comenzando. Pero eso es bueno que activen sus notificaciones para que cuando quieran jugar se puedan conectar. ¿Qué es eso, Jairo? Explícame, por favor, para salir de mi ignorancia. Por favor. Vale, me voy a ir con mis pistolitas. Acá bien cool. Vamos a darle. Vamos a darle. Gracias, Max, por tu like, mi corazón. Ya somos 40 reacciones. Gracias, Fabián. Oye, me la voy a creer. Me la voy a creer. Vale. Vale, ya lo vi. Vale. Vale, así es como se tiene que jugar en equipo. Si no... Necesito curarme. Necesito curarme, güey. O si no... Si no, no pasa nada. Le voy a dar la vuelta. Voy a ver si le puedo dar la vuelta. Buena, buenísima, espectacular. Somos unos capísimos. Igual a tercer mundo donde estamos los países más jodidos. Latán. Igual el tercer mundo donde estamos los países más jodidos. ¿Quién? ¿Qué sacan ustedes? Estoy bastante, se los juro. Ustedes sacan unas cosas, chicos, que a veces no los... No los entiendo. No comprender su idioma. Vale, me voy a ir por acá arriba. Aunque acá arriba me gusta nada más la fama. Porque sí pega bastante en la fama. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Ahí están dos. Voy a aprovechar que están distraídos disparándole a alguien más. Para yo poder correr. Y curarme. Porque me bajaron lo suficiente como para yo curarme. Oigan, no. Están cayendo como aquí. No puede ser. No puede ser. Se bajaron todo mi equipo. No puede ser. Se bajaron todo mi equipo. No. Ah. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos a Jesus. O a Emilia. ¿Dónde está Jesus? Y Emilia, por favor. Aparecer por acá, por estos lados. Vamos a ver cómo nos va a sorprender la vida. Vamos a ver cómo nos va a sorprender la vida. No. Oye. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? O sea, estábamos ganando y ahora estamos perdiendo. Me hace perder la confianza. Me hace perder la confianza. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Vale. No nos dieron. No nos dieron. No. quítese de ahí hola Fabricio ¿cómo estás? oye Fabricio ahora no te conectas mucho te tengo vigilado te tengo vigilado y no te conectas mucho eso no me gusta a mí me va a reemplazar como yo te lo haga hola Fabricio queda uno a uno vamos a ver si la jala si la gana buena por fin Shadow se hace una o sea porque Shadow de verdad que estaba como un poquito medio manco pero ahí se hizo una le voy a dar una granadita me va a quedar sin nada me voy a quedar sin nada solo por darle a mi equipo su granada vamos juntos oye José no te ay José si es imbécil no no pudimos no pudimos y me molesta porque estábamos jugando bien solamente que algunos se separen y bueno cuando la gente se separe es como que ajá ya sabemos lo que va a ocurrir así que no no me gusta no me gusta cuando nos separamos perdemos fuerza vamos síganme vale y y y y y y y No, güey No, güey No, güey No, güey Ya perdimos, ya fuimos Ya, ya valimos 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 Un bledo, un bledito Chicos, yo estoy transmitiendo Bueno, todos los días que puedo Más o menos a la una O dos de la tarde, o sea, siempre empiezo en ese rango O a la una, o a las dos de la tarde Ya ahorita estamos terminando la transmisión Chicos, les quería agradecer un montón A todas esas personas que se acercaron Compartieron y le dieron like acá Lo que estamos haciendo Bueno, recuerden que el sábado vamos a hacer una transmisión Más o menos larga Por los 1800 que esperemos que podamos llegar Así que los quiero un montón chicos Y nos vemos el día de mañana En una nueva transmisión Recuerden que hay un nuevo video en Instagram Para que lo vayan a ver y dejen su like Los quiero un montón, bye bye Gracias, ustedes ¡Gracias!